Gracias a todos. En primer lugar, dar las gracias al Instituto de Tornizacentales FONES, que otro año más sigue colaborando con nosotros. Como siempre os digo, para nosotros es esencial estas colaboraciones de la ciudad para que el proyecto siga creciendo y no pare en su crecimiento y en sus ganas de llegar el baloncesto a toda Extremadura. Hoy estamos en la presentación de las cabezas pensantes del equipo, los que llevan al timón una vieja gloria, viejo conocido de nuestra ciudad que vuelve con nosotros, Dani, que siempre ha sido una pretensión nuestra volver a traerlo y por fin este año hemos podido conseguirlo. Y bueno, ¿qué voy a decir de Dani? Está considerado la mejor base de la liga, para nosotros el mejor desde luego y espero que con su calidad y su conocimiento de los juegos y sus ganas que sigue teniendo las mismas ganas que cuando era joven, pues ese salto de calidad que siempre hemos querido tener en el puesto de base. Luego tenemos la parte joven, Albert, que viene con toda esa ilusión. Lo hemos sufrido este año en Lleida, en esos partidos de play-offs que hemos tenido a cara de perro, pero siempre deportivamente hablando. Y bueno, es un chico joven que tiene una habilidad contrastada ya y que va a seguir creciendo con nosotros. Ya tiene una experiencia en la liga y creo que a las manos de Dani le va a servir de una proyección extraordinaria. Y espero que nos den ese plus que nos falta en el puesto de base, que yo creo que este año podemos conseguirlo. Y nos den todo lo que tienen, que yo creo que es bastante los dos. Por mi parte, nada más dar la bienvenida a Dani por el retorno a nuestro club, a nuestra ciudad. Y Albert, pues la bienvenida de la ciudad, para que esté a gusto con nosotros. Bueno, ya conoce un poco el ambiente del equipo de la ciudad. Y espero que este año se vuelva a repetir y volvamos a tener ese gran apoyo de la afición para que volvamos a repetir esos partidos importantes. Por mi parte, nada más. Dani, bienvenidos y te cedo la palabra. Pues primero, gracias a todos. Alguna cara conocida ya de antes. Bueno, decir que en general estoy muy feliz de haber vuelto aquí a Cáceres. Al final yo creo que pesó bastante el que conocí al club, conocí a la gente de la ciudad. Y eso, pues bueno, seguro que ha ayudado a tomar esta decisión. Ya os digo que, bueno, feliz de volver, de empezar una temporada nueva, otra más. Y la verdad que vengo con mucha ilusión de trabajar, de ayudar en todo lo máximo que yo pueda al equipo. Al final tenemos, pues, mucha gente joven y bueno, y de eso se trata, ¿no? De echar una mano en todo lo que pueda y, bueno, súper motivado. Yo creo que eso es el resumen que os puedo dar, que estoy muy contento y con ganas ya de empezar. ¿Qué diferencia hay entre ese, Dani, que vino la otra vez y ahora? Aparte de los años. Sí, básicamente los años, pero la verdad que por ilusión y por ganas de ahora que como me siento en la pretemporada, las ganas esas de empezar a volver a jugar son las mismas. Y no es por quedar bien, ¿no? O sea, te lo digo de verdad, tengo mucha ilusión por empezar y bueno, y ahora pues sí que es verdad que tengo un rol diferente porque tengo más años y pues seguramente en un equipo que hay mucha juventud y bueno, más allá de la pista, pues también creo que tengo que, bueno, que ayudar en diferentes situaciones que le pueda venir bien al equipo. Estoy intentando recordar, ¿quién hacía pareja en su día? Cherry. Ah, claro. ¿Y qué diferencia hay? Bueno, al final Cherry era un jugador ya más veterano en esa época, era, bueno, un jugador importante en la liga, al ver, es mucho más joven, está creciendo, pero bueno, al final, bueno, las parejas de bases son distintas en cada equipo o en cada época, nosotros dos vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Yo estoy seguro que lo vamos a hacer muy bien y bueno, hay ganas que no van a faltar. ¿El equipo cómo lo ves en estos dos días? ¿Qué lleva la idea de...? Bueno, bien. Al final es la primera semana y bueno, todos sabemos que, bueno, que siempre es complicada, ¿no? Porque, bueno, hay que correr mucho, no tienes mucho el balón, cuesta, pero bueno, el equipo son gente maja, la verdad que yo creo que estoy seguro que va a ser un buen grupo, que eso es muy importante de cara a la temporada y bueno, poco a poco, poco a poco, yo seguro que, pues, entrenos, partidos que vendrán ahora, iremos mejorando. ¿Dónde te ves? ¿Qué hay que decir en la clasificación? Bueno, tú lo has dicho ahora, es que es pronto, es que no lo podemos saber, pero bueno, sí que es verdad que al final sabemos que tenemos que tener humildad, que vamos a ser un equipo que deberá de luchar muchísimo y defender muchísimo y estar todos ahí metidos porque, bueno, porque en la liga hay equipos con mucho talento, con muy buenos jugadores y en ese aspecto, pues, tendremos que ser, que empezar por ahí, ¿no? En ser un equipo duro y a partir de ahí, pues, intentar competir todos los partidos. Dani, el presidente ha cometido un pequeño enemistro llamado Vieja Gloria, evidentemente con 38 años. ¿Cáceres sería un sitio precioso para retirarse cuando llegue el momento? No te digo esta temporada, sino dos, tres años. Bueno, es que sinceramente tampoco pienso en la retirada porque estoy disfrutando, me veo bien físicamente, este año he llegado muy bien y estoy con ganas y no le doy muchas vueltas, la verdad. O sea, pienso en seguir jugando de momento y, bueno, cuando llegue el momento ya verá. Pero bueno, sí que es verdad que Cáceres al final es un sitio que reconozco, que estuve muy bien esa temporada y, bueno, pues, si se da, pues, sería un sitio, la verdad que, pues, que podría serlo fácilmente. Primero también, gracias a todos por estar aquí. Como has hecho tú, yo el año pasado, pues, jugué hasta siete veces, ¿no?, contra el Cáceres. Lo sufrí en playoff, en liga y la verdad que a nivel de club, de afición, fue algo espectacular, ¿no?, cómo empujaba la gente a su equipo, la verdad que fue increíble. Y a nivel de ciudad, pues, bueno, lo poco que he podido ver, tanto cuando vine con Lleida como estos primeros días, la verdad que muy, no sé, muy bonita, muy acogedora. Me gusta ese tipo de ciudad donde puedes ir a todos los sitios andando, ¿no? Es, la verdad que de momento todo muy bien. ¿Alguna pregunta, Juntas? Sí, ¿qué puedes aprender de él? ¿Cómo pronuncias que va a ir la pareja? Para mí es un orgullo, ¿no?, poder jugar con Dani y aprender de él durante el día a día. Al final, yo cuando era pequeño iba a ver, pues, partidos de Lleida, tal. De hecho, Dani estuvo en Lleida y recuerdo que lo veía cuando yo era joven, también, pues, como rival, viendo desde tanto de pista como dentro de, como fuera de ella. Y ya digo, para mí es un lujo poder aprender de él, de sus consejos y, sobre todo, pues, el día a día, ¿no?, tanto dentro como fuera de la cancha. ¿Qué te lleva, Fidel? ¿La prima por Cáceres? La Liga, yo creo que se ha visto, pues, que en los últimos años se están haciendo muy bien las cosas, ¿no?, tanto, creo que deportivamente como también fuera de ella. Y ya te digo, el hecho de, pues, bueno, que lo pude vivir de primera mano, pues, la afición y todo, pues, la verdad que fue un impulso para mí también para venir aquí. Albert, jugando los players en la temporada pasada contra el Cáceres, ¿te imaginabas esta situación? Es decir, ¿eso se va gestionando o llega un momento en que esperas a final de la temporada y ya decides qué hacer? Bueno, a ver, esperado no sé, ¿no?, y más después de la serie que tuvimos. Pero, bueno, al final el deporte es así. Yo vine aquí, ya un melobo que estaba aquí fue a Lleida. El deporte a veces es así, ya te digo, yo súper encantado y súper agradecido de la oportunidad. Y una pregunta más para vosotros, si me lo permitís, en el que se repregunta a todos. Tenemos un pabellón precioso que tenemos que llenar porque debemos ser el sexto jugador en cifra. ¿Qué podemos decir a la afición cacereña para recuperar esa pasión por el bautismo? Yo lo que diría es que vengan a animarnos, que nosotros, como ha dicho Dani, con humildad, pero nos vamos a dejar todo en la cancha. Yo creo que es importante que ellos se sientan identificados con el equipo, ¿no?, que el equipo luche siempre, que no dé un balón por perdido. Después habrán otros factores que será cierto o lo que sea, que eso dependerá de un día u otro, pero creo que es importante que el equipo se identifique. Y pienso que con la lucha y la garra de cada partido, pues estoy convencido que la gente vendrá al pabellón. Yo creo que está todo dicho, ¿no? Yo entiendo que el otro que le juega un play-off tenía que hacer con, ya sé que después el club se vende y que no vamos a jatar, pero con la idea de jugar un play-off al final de temporada, ¿no? Bueno, eso al final es ir viendo, ir viendo, ya te digo. Como he dicho antes, es muy pronto. Al final nos tenemos que marcar el objetivo de competir los partidos, de estar ahí, de hacer un buen bloque. Esto tendrá su tiempo porque, bueno, porque hay muchos jugadores nuevos y algunos, pues, es primer año en la liga y, bueno, tardará su tiempo. Ahora mismo yo tampoco pondría... Sí que es verdad que si tú miras presupuestos y tal, pues, bueno, la verdad dice que, bueno, que tendremos que estar más por cumplir el objetivo de salvarse y luego ya, a partir de ahí, pues, ir mirando qué metas podemos llegar. Pero, bueno, ya te digo que lo primordial yo creo que es intentar hacer un buen equipo y poder competir y estar en todos los partidos. Vale, vale. Vale, vale. Si es un rango del calor del público, mucha calama en los mútuos y fuera el último. Hemos crecido siendo un equipo de victorias y derrotas, pero nunca le he vencido. Suena, suena. El infierno verde y negro. Si entrenas, da igual lo que haga el resto. Si algo queda claro en todo esto, el que Cáceres quiere va a un cesto. ¡Bretti negros unidos son Cáceres!